La pirotecnia es un arte milenario que tiene su origen en China, en la región llamada Lijang. En un principio estaba limitada a las ceremonias religiosas, donde era ocupada como método para espantar los malos espíritus. Sin duda han sido las mujeres quienes han tenido una notable presencia en la fabricación de artefactos pirotécnicos, pues no se requiere de un importante esfuerzo físico, sino que por el contrario son necesarias habilidades específicas para realizar cada una de las tareas encaminadas a su fabricación. Es así como surge el grupo Nueva Vida en la Magdalena Tlatlauquitepec, quienes desde hace varios años decidieron formar su propia empresa y dedicarse a distribuir esta forma de arte en el estado de Puebla. Llevamos como 21 años que se inició y ahora sí que sí vamos avanzando, porque antes, anteriormente, pues era todo a mano y ahorita ya hay máquinas. Nos ha beneficiado mucho, le digo, porque nadie sale, o sea, todos nos quedamos en el mismo pueblo, tanto como mi esposo, mis hijos, estamos todos juntos. Y si no subiera ese trabajo, pues el esposo se ve y nos deja con los hijos. Ubicadas en un sitio alejado de la comunidad, estas 10 mujeres están inspirando a que más grupos solidarios se acerquen al programa Crédito a la Palabra de la Mujer para iniciar su propia empresa. Ya se avanzó, o sea, nos dan el crédito, lo invertimos, vendemos nuestra mercancía y lo volvemos a invertir. Pues nosotros lo que pedimos invertido serían, fue en moldes, nosotros llevamos unas tablitas de madera con llenos de cera, o sea, se producieron 50, después juntamos para 200 moldes entre las 10 personas que somos, entre el grupo. Sí nos ha servido mucho, principalmente nosotros como estamos lejos de la ciudad, pues es muy difícil para nosotros porque antes nada más comprábamos por kilo y ahora ya creció más nuestro negocio, porque ya es todo por punto. El proceso de fabricación debe incluir los productos adecuados uniendo grandes cantidades de combustible. Primero desde la mecha, de ahí luego ya se clavan las clavadoras, de ahí luego ya se va bañando en el aluminio que es pólvora y luego ya se le echa el yeso. Al último lleva la pintura y ya se desclava. Este trabajo que yo recuerdo siempre he estado acá y pues gracias a él, pues vamos trabajando mejor y nos vamos produciendo más. Igual a nuestros hijos les damos los estudios que son más necesarios, esperamos que ejerzan una carrera para que no trabajen esto porque sí es pesado para nosotros. Hoy su producto es utilizado con fines recreativos en festividades patronales, el 15 de septiembre, Navidad o Año Nuevo. Por lo regular vienen a comprar hasta acá y acá lo llevan para Chiapas y para Guatemala. La cantidad y variedad de fuegos artificiales que han logrado estas mujeres es sorprendente, llegando a fabricar diariamente más de 200 millares listos para su venta. Estas maestras de la pirotecnia han logrado vivir de su trabajo, sin dejar a un lado a la familia, gracias a crédito a la palabra de la mujer, obteniendo así un ingreso que les permite salir adelante. Me quedé con mis hijos y ahorita mis hijos son los que, bueno, estamos saliendo adelante, ellos trabajan y yo también. Yo salgo a vender, ellos trabajan aquí en mi taller. ¡Gracias! 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 Gracias.